Vengan señoras y señoras, vengan a comprar las mejores naranjas de la zona. Y hoy tenemos un especial. Por solo 50 pesitos se llevan 10 naranjas. Escuchen bien, 10 naranjas. Saludo. Hola señor, ¿cuánto va a querer? Yo escuché un especial de naranja. ¿Ah, cómo que son? Sí, miren, les damos 10 naranjas por tan solo 50 pesitos. Son las mejores de por aquí. Oh, iba a querer 5, pero como hay un especial, necesito la 10. Pues vamos a aprovechar, miren, agarre ahí. Ok. Vamos a contarla para que usted vea que aquí le damos lo mejor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Lo mejor de lo mejor para mis clientes. Pero vamos a darle otra fundita. No vaya a ser que usted sabe si le caiga o cualquier cosa. Sí, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, miren, miren. Gracias. Vaya con Dios. Muchísimas gracias por comprarme. Está bien. Ay, papá Dios, mi espalda. Hermano, me duele mucho la espalda. Sí, pero cuando yo te doy el dinero no te estás quejando, ¿verdad? Sí, hermana, pero yo me lo gano. ¿Haya bajado? ¿Tú crees que Facita haya bajado? Dígame. ¿Para qué te saliste? ¿Tú quieres que alguien se dé cuenta? Además, con este trabajo estamos ganando mucho dinero. Sí, hermana, pero dígame, por lo menos considérame. ¿Tú te estás ganando tu dinero también? Claro, yo no he dicho nada, pero que me duele la espalda y yo no durmío nada hoy. Mira, yo te voy a hacer un mensaje cuando lleguemos a la casa. Ahora métete a trabajar y deja de estar quejándote tanto. Sí, hermana, pero ¿y cómo nos ha ido hoy en la venta de hoy? Nos ha ido muy bien. Con este trabajo estamos ganando muchísimo dinero. Y además, nos ahorramos mercancía. Pero si tú sigues quejándote, ¿qué vas a hacer? Si pasa alguien por ahí, nos va a ver y se nos va a caer el negocio por tu culpa, por estar quejándote nada más. ¿Y cuánto nos quejas? Porque en verdad me duele mucho la espalda. Hasta que la vendemos todas las naranjas, supuestamente, porque tú sabes que estamos ganando más dinero. También. Entonces, mejor métete, no vaya a ser que venga alguien y te vea ahí. Está bien, hermana, pero me duele demasiado. Muévete, muévete, deja de estar quejándote. ¡Oh, Jairo! ¿Cómo estás? Bien, gracias. Todo bien, voy para mi casa ahora. Qué bueno, qué bueno. Tal vez te encuentras con naranja allí. Naranja, ah, sí. Sí, un especial que hay, yo la compré. ¿Especial cómo? Sí, por 50 pesos me dan 10 naranjas. No, pero eso tiene que ser una broma. No, no es broma, te estoy diciendo. ¿Tú estás seguro? Sí, estoy seguro. Recuerda que de las frutas más caras son las naranjas que está ahora mismo para acá. Sí, yo te entiendo, pero no sé por qué, pero había un especial y yo aproveché ese especial. Claro, son 10 naranjas que tú me estás diciendo, pero 50 pesos. Claro. Guau, pero yo no te puedo creer de eso a ti. Claro, aquí hay 10 naranjas. 10 naranjas, pero ahí no se ve que hay 10 naranjas. Sí, hay 10 naranjas. Lo que pasa es que se ve así, pero aquí hay 10 naranjas. Claro, a mí no me van a engañar. Y yo vi cuando lo estaban echando la funda. ¿Una por una? Una por una, ¿qué te estoy diciendo? Bueno, pues si es así como tú dices, pues yo voy a comprar dos especiales. Sí, aprovecha ese especial antes que se acabe. Bueno, pero ¿a dónde es que están? A la esquina, ¿dónde la esquina? Ah, ya sé dónde es. Mira, si es así, yo creo que voy a comprar todos los días de eso porque a mí me encanta nada. Mira, muchas gracias. Aprovecha. Está bien. Disculpe. Sí, bueno, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Es verdad que aquí dan 10 naranjas por 50 pesos. Por supuesto, tenemos un especial, lo mejor de lo mejor. Guau, pero yo aún no lo estoy creyendo porque la naranja está bastante cara. Sí, pero aquí la tenemos en especial porque queremos ayudar. Guau, pero mira, un amigo mío me recomendó que viniera para acá. Hasta contento estaba él porque le di 10 naranjas por 50 pesos. Claro, es que nosotros atendemos muy bien a los clientes para que tengan ganas de volver a comprar. Pero ustedes siempre están aquí todos los días, ¿verdad? Siempre. Oh, pues yo creo que voy a venir todos los días para acá. Mira, si es así como ustedes dicen, quiero, dame dos especiales. Pero por supuesto. Que son 100 pesos, ¿verdad? Claro, mire. Vamos a contar la naranja para que usted vea que aquí somos de mucho más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho, diecinueve y veinte. Gracias. Y por ser a usted y porque compró dos, le vamos a regalar dos naranjas más. Guau, gracias, gracias, muchas gracias. Claro que sí. Pues nada, déjeme. 100 pesos, ¿verdad? Sí, 100 pesitos. Mira, muchas gracias. Creo que volveré mañana. Pues venga, lo vamos a estar esperando. Gracias. Gracias. Oh, Fernando, ¿cómo tú estás? Sí, me veí tú. Guau, se me cayó la naranja. Pero espérate. Pero, aquí solo hay cinco naranjas. O sea, seis naranjas. ¿Y a quién tú se la compraste? Pero yo se la compré a alguien. Aquí tiene que ver 22 naranjas. ¿Cómo así? Y yo nunca me di cuenta cuando... Dios mío, pero ¿qué habrá pasado? Esa funda pichada. Pero yo nunca me di cuenta cuando se me estaban cayendo. Y esa funda se ve que como que la picharon. Yo creo que te engañaron a ti. ¿Tú crees? Sí, porque esa funda, mira, se ve que está rota con ellos mismos. Te estafaron a ti. Yo no puedo creer esto, con razón. Ellos están vendiendo la naranja 10 por 50 pesos. Y yo compré dos especiales porque estaba bueno. Incluso yo no le creía mucho porque tú sabes que la naranja está cara. Y ese precio me lo encontré muy exagerado. Te estafaron porque la naranja está muy cara. Guau. Eso te engañaron porque la naranja está demasiado cara para ella venderla así. Dios mío. ¿Y qué es el precio? Con razón, la 20 de la naranja yo vi que la estaban echando aquí. Pero parece que por este hoyo se caía el suelo. Y ellos... Dios mío, ¿cómo no me pude dar cuenta? Mira, tú tienes que reclamarle porque eso te engañaron. Yo voy a resolver eso ahora mismo. Mira, mejor le agarra ahí y a mi favor llévaselo a mi esposa. Está bien. Y dile a ella que yo vuelvo un rato. Está bien, yo le digo a ella. Yo le voy a poner en su lugar a esa gente. Ya va a ver. Dile, oíste. Guau, hermana, me duele demasiado la espalda. Ya tengo que terminar. Ay, cállate, cállate que ya estamos terminando. Solamente nos falta una olla. Sí, pero estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Cállate, cállate que ahí viene el cliente que compró ahorita. Seguro viene a comprar más. Saludo. Buenas, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Viene a comprar más? En nada. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué usted pensaba? Que yo no me iba a dar cuenta. ¿Pero de qué usted está hablando? Con razón, es especial. 10 por 50. Engañando a los demás. ¿Pero cómo usted dice eso, señor? ¿Por qué usted viene a acusarme de eso? No se haga el inocente. Ya me di cuenta de su estafa. Por eso que pone un precio tan bajo. Y tanta anaranjada. Porque ustedes están beneficiando de uno. La funda estaba pichada. Y se ve que fueron ustedes que la picharon. Cuando viene a ver, se le pichó en otro lado. Pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Cómo usted no cree capaz? Yo sé cuando una funda está pichada. Y se le ve que con la mano ustedes la pichan. Entonces, le echan poca naranja. Y la mayoría se cae en el suelo. Señor, pero yo se la conté a Dante de usted la naranja. ¿Cómo usted va a decir eso? No me vas a engañar. ¿Y sabes qué? Con razón. Felicidades. Sabía yo que algo estaban tramando. Me imagino que la que cae en el suelo, tú la agarras y la metes en una funda. Que ahí está. Pero ¿saben qué? Agradezcan que yo no llamo a la policía por esta estafa que están haciendo. Pero, me voy a asegurar de decirle al barrio entero de la estafa que usted está haciendo para que nadie le compre. Así que ya lo saben. Recojan su puesto de ahí. ¡Viva! 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 Gracias.